Buen día a ustedes, estimados estudiantes de la IEP, el triunfo del cuarto grado de secundaria. El día de hoy, continuando con el tema de clasificación de los tejidos, vamos a ver ya el último tejido dentro de este tema denominado tejido nervioso. Ya en las anteriores ocasiones hemos visto lo que era tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y ahora vamos a ver lo referente al tejido nervioso. Así que presten mucha atención y fuera posible tomen apuntes. Si hubiera alguna pregunta en clase, pues estaré presto a responderla. Muy bien chicos, entonces vamos a empezar con el tema presentándoles lo siguiente. Presten mucha atención. Muy bien, ahí tenemos pues nuestra presentación. Ya conocen pues, todos saben mi nombre, profesor Luis Llegas Machero. Y el tema pues, en esta ocasión, a presentar es el tema denominado tejido nervioso. Así que presten mucha atención chicos. Vamos. Vamos. Muy bien. Algo que tenemos que entender desde el inicio acerca de este tejido es la relación que va a tener con ciertas propiedades muy conocidas y que son importantes. Por ejemplo, tenemos la propiedad de irritabilidad. Esta propiedad, como nos menciona ahí, que es la capacidad de respuesta y reacción frente a este momento. A ese también le conocemos como excitabilidad. También se le puede denominar así. Pero también ha desarrollado otra propiedad, que es la propiedad de conductibilidad, que viene a ser la capacidad de transmitir impulso nervioso. Si hablamos en lo que era tejido muscular, a estos impulsos nerviosos le llamábamos, o se le llama en todo caso, potenciales de acción. Se va a originar en el ectodermo, excepto las células llamadas microglias. Estas microglias van a derivar del mesodermo. Va a presentar este tejido nervioso, va a presentar dos tipos de células. Las neuronas y las neuroglias. En esta ocasión vamos a ir viendo una por una. Cada una de las características, algunas consideraciones y su clasificación. Vamos, empezamos con las neuronas. Estas, pues, eh, van a ayudar a controlar y regular diversas funciones orgánicas, ¿No? Por ejemplo, eh, la contracción muscular, ¿No? Eh, la acción que realizan eh, nuestros músculos cuando hay una acción, ¿No? Y otras diversas funciones. Podemos, eh, podemos, eh, definir como, eh, digamos, a la neurona como la célula nerviosa que es altamente especializada en, ¿No? En las siguientes características. Tenemos aquí que es especializadas en la generación, conducción, y transmisión de los impulsos nerviosos, o lo que conocemos como potenciales de acción. Mencionamos también de ella que viene a ser la unidad anatómica, fisiológica, y genética del tejido nervioso. No se va a reproducir. ¿Por qué? Porque carece de centriolos. Y además, requiere un gran aporte de oxígeno y glucosa. Y esto, pues, se debe a su alto metabolismo. Estas, eh, neuronas van a poseer ciertas, eh, párrafas. Ahora vamos a hablar en este caso de la estructura de la neurona. Ahí, pues, esta neurona va a tener tres partes, como mencioné anteriormente. Está, pues, cuerpo, celular, la adendrita, y el axón. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Ya, por ejemplo, primero vamos a mencionar cerca del cuerpo celular, o también llamado soma. Y esto, pues, podemos aquí, en la siguiente imagen, que va a presentar el núcleo. Presenta el núcleo. En realidad solo es uno, nada más. Y esto, pues, va a estar rodeado de citoplasma. Y que vamos a encontrar, por ejemplo, lisosomas dentro del citoplasma. Mitocondrias. Y también el aparato de Golgi. Pero también vamos a encontrar otras muchas... Inclusiones citoplasmáticas. Luego, tenemos a la dendrita. Que vienen a ser prolongaciones. Que pueden ser múltiples. Prolongaciones múltiples, como observamos aquí. Y ramificadas. Ramificadas. Se... Estas, pues, no van a estar mielinizadas. O sea, no va a contener mielina. Es la que va a permitir, ¿no? En este caso, esto que vemos aquí, la mielina. Es la que va a permitir que los impulsos nerviosos puedan, cuando se generan, transcurrir a través de la neurona, en este caso, no van a tener, las dendritas, no van a tener mielina. O mejor dicho, no van a estar mielinizadas. En su citoplasma, en su citoplasma, de estas dendritas, perdón, van a contener sustancias como la cromatofila, mitocondrias y otros órganos. Ahora, ¿qué hacen las dendritas? ¿Cuál es su función? Vamos aquí, vemos el nervio aferente. Lo que va a hacer es conducir estos llamados impulsos nerviosos, como vemos en las flechitas, ¿no? Conduce el impulso nervioso. A través de estos nervios llamados aferentes. A través de los nervios aferentes. O también llamados centrípetos. Y los trae, los trae desde la periferia, desde el exterior, hacia el cuerpo o zona. Luego tenemos al axón. O cilindro, ¿no? Todo esto de acá. Y Viene a ser una prolongación única, cilíndrica y larga. Por lo general, ¿no? Todo esto es sin hacer el axón. Todo esto de acá. Y pues esto va a terminar en estos botones, ¿no? Lo que le llaman terminal del axón. Que son unos botones. Terminales o también llamados sinápticos. Ahora, toda esta arborización es en las ramitas. Ahí en las ramitas. A esto se le conoce como teledendron. El teledendron. Este, pues, axón hace, digamos, es antagónico a lo que hacen las dendritas. Pues, mientras las dendritas traían o conducían los impulsos nerviosos a través del nervio aferente, desde la periferia hacia el soma, cuerpo, el axón, lleva o dirige o conduce estos impulsos nerviosos desde el soma, o sea, desde el cuerpo hasta la periferia, ¿no? Pasa por todo esto y lo lleva hasta la periferia, como podemos observar aquí. Ya, entonces, a eso se le conocen como los nervios aferentes, ¿no? Entonces, para recordar, ¿no? Entonces, los nervios aferentes traen o llevan los impulsos nerviosos desde la periferia hasta el soma, hacia el soma. Cambio a los nervios aferentes, que lo hace en este caso el axón, a través de ellos, ¿no? Lo que lleva es desde el soma hacia la periferia. Se lleva a los impulsos nerviosos, como podemos observar aquí en la imagen. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver la clasificación de las neuronas. Tenemos tres tipos de neuronas. Está la neurona multipolar. Y son aquellas, o no, si lo hablamos plural, en este caso hablamos de la neurona multipolar, o son varias, deberían ser neuronas multipulares, que son aquellas que tienen varias dendritas. Podemos observar, ¿no? Tiene varias, está bien ramificado. Tiene varias dendritas. Y solamente presenta un axón. Varias dendritas y un axón. Estas neuronas multipolares, ¿ya? La mayoría de estas las vamos a encontrar en las neuronas del encéfalo y de la médula espinal. ¿Ya? De la médula espinal. Luego tenemos las neuronas bipolares, o también llamadas pseudonipolares. No, perdón, bipolares. Disculpen, me equivoqué. Solo presentan una dendrita, como podemos observar aquí. Una dendrita. ¿Ya? Y un axón. O sea, una dendrita y un axón. Una dendrita y un axón. Y pues, las podemos encontrar, ¿no? En la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Finalmente tenemos a las neuronas unipolares, ahí sí. También llamadas pseudounipolares. Y vienen a ser aquellas que van a poseer una sola proyección. Sale del cuerpo. ¿No? De la neurónica. Y van a ser siempre neuronas sensitivas. Es un dato muy importante que hay que resaltar que estas neuronas unipolares se origina en el embrión a partir de neuronas bipolares. Pero cuando ya comienza a desarrollarse, el axón y la dendrita se unen en una sola proyección. Y que después, a corta distancia del cuervo polar, se va a dividir en dos ramas, como podemos observar, ¿no? Está el neuronal, ¿no? Su unipolar. Aquí está el soma. Aquí viene la proyección y aquí está, ¿no? Como el axón, pues, se va a ramificar en dos ramas. En cambio, la bipolar, ¿no? Tiene su propia axón, ¿no? En ambos lados. En ambos lados. Se llama bipolar. Aquí unipolar parecido a bipolar, pero ¿cuál es la diferencia? Que el axón que tiene se ramifica, dando origen a dos. Las dos partes, ¿no? Están las de gritas. Las dos terminaciones. Muy bien. Luego tenemos las fibras nerviosas. Que las vamos a clasificar de dos, de acuerdo a cierta característica. Y estas fibras nerviosas, pues, digamos, por ahí va a transcurrir los impulsos nerviosos. Ahora, si el impulso nervioso pasa a través de estas fibras, se denominan, pues, mielínicas. Y las que no, serían amielínicas. La diferencia entre las mielínicas y las amielínicas es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos primero las fibras mielínicas que presentan, pues, en ellas las famosas células de Schwann. Y en este caso, esas células de Schwann, su membrana va a estar como enrollada. Observamos aquí. Y sobre la membrana, pues, allí, en esta membrana, ya van a formar un complejo lipoproteico, o sea, formado por lípidos y proteínas, denominada mielina. Por eso se llama mielínica. Pero, podemos observar que estas células, estas son las células de Schwann. Ya las que vemos aquí. Entonces, estas células Schwann tienen mielina, pero van a ser interrumpidas, no van a ser continuas, por los famosos nodos de Rambier, las cuales no van a contener mielina. Ya. Entonces, por aquí, a través de estas células van a transcurrir los impulsos nerviosos, pero de manera rápida. Ya. En cambio, en las fibras amielínicas, ya cuya célula de Schwann no van a estar enrolladas y sus membranas como dice, van a carecer o van a estar desprovistas de mielina. Aquí, pues, estas fibras amielínicas, el impulso nervioso va a discurrir o va a ser transportado más lento que en las fibras amielínicas. Luego están las neuroglias, que son las, las otras tipo de células. Recuerden que las células que hemos visto anteriormente eran las neuronas. Ahora tenemos a las neuroglias o simplemente llamadas glías o simplemente llamadas glías. vamos a ver algunas características, por ejemplo, sostienen, protegen, nutren y reparan a las neuronas. Tienen gran importancia en el mantenimiento de las neuronas. Van a ser muy numerosos, inclusive más numerosos que las neuronas. Tanto sí que van a ocupar la mitad del volumen del tejido nervioso. y lo que no hacen las neuronas, la cual es la reproducción, las neuroglases se van a reproducir y lo hacen a través de mitosis. No van a generar ni tampoco van a transmitir impulsos nerviosos, lo que sí hacían las neuronas. y en caso de que sufra el tejido, sufra alguna lesión y las neuronas pues vayan muriendo, ¿qué hacen las neuroglias? Se van a multiplicar y van a llenar los espacios que eran ocupados por las neuronas. Vamos a ver los tipos de neuroglias. Pues tenemos aquí a los astrocitos como primera primer tipo y estos astrocitos van a tener por finalidad proteger a las neuronas del sistema nervioso central contra fármacos tóxicos, las toxinas bacterianas y otras sustancias nocivas que pueden estar presentes en la sangre. Luego tenemos los oligodendrocitos cuya función es de producir mielina en el sistema nervioso central. Luego están las microglias que van a encargarse de fagocitar, o sea, van a introducir hacia ellos elementos extraños. es la única célula del tejido nervioso que deriva del mesodermio, hay que recordar eso, el resto pues, del éctodermio. Muy bien, seguimos. Luego tenemos a las células ependimarias que van a revestir los ventrículos del encéfalo y de la médula espinal y van a estar en contacto directo con el líquido cefalorraquí. Finalmente están las células de Schwann que ya le hemos visto, ¿no? En anterior cuando estuvimos viendo acerca de las fibras nerviosas. Pues, recordar nada más que van a formar dos tipos de cubiertas sobre los axones. Ahí pues, pueden ser mielínicas o no mielínicas. Y si tienen mielina, se van a envolver alrededor y a estos pues, se le van a conocer como nervios mielínicos. Muy bien, entonces, ahí hemos concluido con esta presentación, espero que haya quedado claro, sin aún quedan dudas, durante la sesión de clase, a todas las preguntas, pues, les daremos explicación para estas dudas. Muy bien, chicos, entonces, con esto estamos concluyendo, les agradezco por su atención, y no siempre, pues, está de más recordarles que tienen que cuidarse. Cuando salgan, uso de mascarilla, protector especial, y al regresar, pues, hay que tratar de desinfectar lo que traemos de fuera. Muy bien, entonces, con esto estamos concluyendo, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense, chicos, hasta luego.